Música Papá, te lleva la balsa, es un loco, baby Música Junto a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copulas con mi esperanza cantaré Con manos de guirales de pared En el baque, su baque, su baque Esta blanda, mojada, de luna y su sol Un ganchito borracho de sueño Y a mí quiero yo Algodón, que su baque, su baque Esta blanda Música 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 Fue sacado por la sombra 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 Fue sacado por la sombra